Entre la jugada de furia y el teléfono rojo que atendió el chino, Gran Hermano tiene alta placa de nominados. ¿Quién abandonará la casa más famosa del país? El voto lo tenés vos. ¿Quién pensás que abandona este domingo? Quiero que se vaya Virgina. Creo que no tiene feeling con los demás y es medio aburrido. No sé si pienso, pero quiero que se vaya Joel. Sí, porque yo soy Team Licha. Ojalá que Joel. Está del lado del grupo de la gente que a mí no me gusta. Yo estoy más con furia, Licha y el chino. Yo prefiero que se vaya Emanuel. Por todo, el carácter, todo, la verdad que no. Quiero que se vaya el chinito. ¿Por qué? Porque no me desimpatiza. Este domingo creería que abandona Joel. Emanuel. Lo que está mostrando no le gusta a nadie y él cree que le gusta a la gente y no, no le está gustando a nadie. Emanuel. Afuera, que se vaya. En Tafi Viejo, capital de Limón, Tucumán, la cosa está muy dividida. En Córdoba, ¿qué dicen? Obviamente se va Joel. ¿Por alguna razón en particular? Sí, tuvo muchos problemas en el vaso últimamente, ¿no? Y Joel. Y para mí se tiene que ir Nico porque no juega, no hace nada, es un caracol. Para mí se va Joel porque está jugando muy mal. Entendió mal la palabra que le mandó su mamá. Lissandro. ¿Por alguna razón en particular? Y... Me dio fanfarrón. Y acá en La Docta las opiniones están muy divididas. ¿Quién va a abandonar la casa más famosa del país este domingo? Gran Hermano es todo y estamos en todas partes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!